Hola, estamos en el día 3. Esta vez le toca a Bocadragón. Muy bien, Bocadragón es una planta que se consigue en el modo historia. Madre pirata. Aquí. Justamente en el tercer nivel. Consigue grande cerebro en la escuela de verano gracias a la clase de geometría. Bocadragón ahora tiene un radio de calentamiento. Muy bien, vamos a ver qué tal. Penny, vi al Dr. Zombie en mi clase de poesía. Ten cuidado, usuario David. Trama algo. Pero sus ritmas eran chulas y refrescantes. Hay que esperar unos momentos. Está bien pobre. Estamos. Vamos. Bueno. Así se empieza. Me ocurre una idea muy buena. Vamos a utilizar esa idea. Pero necesito más soles, por favor. Gracias. Brains. 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 ¡Gracias! Impresionante. Ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy poderosa. Es la primera vez que le veo la cara a la nueza de este tipo. Ah, ¿no se puede? Ah, todavía no tengo esa habilidad. ¡Gracias! 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 Me voy a llevar plantas del modo historia No me puede faltar boca de dragón Bueno, tú no eres del modo historia, pero eres una planta de gemas A ver Ah, qué te parece Paralia Yo lo que quiero es que caminen lento Este es el otro dragón Boca a dragón gélido Vamos a elegir a guardaselga y vamos a intentarlo No, aquí estaría bien Todavía no es buena idea atacar Si yo ataco, me van a salir ese montón de comadrena Y ahí sí que meto la torta Vamos a colocarla aquí Brains 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 Vamos a ver Muy bien, excelente La descongeló de una vez, perfecta ¡Suscríbete! 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 ¡Excelente! ¡Qué contento! Muy bien, espero que te haya gustado realmente esta planta. ya sabes una mejora que ya no tenía si te gusta la escuelita de plantas que estoy trayendo al canal por favor déjame tu apoyo en youtube, te lo agradecería bastante la estoy subiendo a facebook también para compartirla con ustedes, de acuerdo, aunque me cueste espero su apoyo por favor suscríbete así me estarías agradeciendo bueno aquí tenemos a boca de dragón en nivel 1 el coste en soles es 150 me parece bien la recarga es 5 está muy bien la dureza es 300 muy baja el daño es 30 está bien el poder de nutriente de esta planta es muy poderosa ya viste como bastantes zombies caen como quien dice al otro mundo alcance cercano esta planta tiene un alcance de 6 áreas cuando se utiliza el nutriente oye eso aumenta su familia es menta piperita boca de dragón echa fuego que inflige daño en 6 casillas adyacentes aria inflige daño a todos los zombies en las 6 casillas que tiene delante a pesar de ser el dragón más poderoso del reino de las plantas sueña con tener alas y ver el mundo desde arriba esta planta es muy buena también hay otra planta similar a ella que vendría siendo como el hermano que es boca de dragón gélida solo que esta es de fuego y la otra es de congelar aquí tenemos a boca de dragón nivel 7 yo tengo 2 3 3 atuendos de esta planta ya se ve graciosa el coste en sole en nivel 7 disminuyó a 125 está bien la recarga disminuyó a 4 muy bien la dureza aumentó a 650 va mejorando el daño aumentó a 60 muy bien el poder de nutrientes que es totalmente destructivo aumentó bastante casi se completa el alcance cercano bueno aquí tenemos a menta peperita la familia de boca de dragón el coste en sole es 0 como todas las mentas la recarga es 75 es muy alta la duración es 10 muy baja menta peperita genera grandes llamas al ser plantada y proporciona una mejora temporal a todas las plantas de la familia de menta peperita del patio planta de la familia de menta peperita boca de dragón calabaza iluminada dile fantasma cita ardiente enredadera candelera guayalaba inferno jalapeño lanza chiles lanza guisante de fuego papa caliente a menta peperita le gusta el calor le encantan las llamas le gusta el fuego le chiflan la oxidación y la ignición si te ve flotar dos palos te acercará y te preguntará que haces no puede evitarlo muy bien espero que te haya gustado el video no se te olvide comentar que te parece boca de dragón por favor que te parece la nueva mejora de radio de calentamiento no se te olvide dejar una suscribida a mi canal de youtube si es posible un me gusta a mi nueva página de facebook y estará automáticamente suscrito tengo varios grupos que si te quieres te puedes unir ya sabes nos estamos viendo cuídate hasta pronto un saludo no se te olvide un saludo Gracias.